La Casa Grande da Ferreria de Rugando es un establecimiento de piedra rústica, situado en el Valle de Sil, a solo 14 kilómetros de Quiroga. La Casa Grande da Ferreria de Rugando ofrece piscina cubierta y habitaciones con vistas al patio o al río de la zona. Todas las habitaciones de la Casa Grande da Ferreria de Rugando son bonitas y cuentan con balcón, paredes de piedra expuesta, vigas en el techo y zona de estar con televisión. El restaurante de la Casa Grande sirve gran variedad de comida tradicional gallega. También hay un bar-cafetería. La zona del establecimiento es ideal para hacer senderismo, pesca y parapente. El Lago Bárcena y el Parque Nacional del Lago de Sanabria y alrededores se encuentran a dos horas en coche. Con Ferrada y Orense están a 90 minutos en coche el Santiago de Compostela y su aeropuerto, a unos 210 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.